Estamos en Luezas, una de las andeas de Soto en Cameros y por las que transita la ruta 1 y ruta 2. Ahora vamos a hacer la primera bajada de la ruta 2. Bastante larga, variada, muy divertida y cañera también. Bastante durera. Ha llovido esta noche, así que está un poco blando. Que bueno, muy bien, el terreno muy bien. ¡Pulva! Puede que queda un poco el barro por aquí, que vamos a entrar en la dehesa de Luezas. Vamos a entrar en el momento muy bien. Los Robles caminando de color. ¡Pulva! ¡Pulva! El terreno super noble. No es muy empinado, Aquí tenemos un tramo muy bonito por el bosque, también muy divertido. Comienza la parte más cañera. Tendero cada vez más rocoso una vez que salimos de la dehesa. Bueno, llegamos al... One ride! One ride! Y aquí tenemos bastantes escalones en el mismo setero que estaba empedrado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene una corba muy cerrada Terminamos esta parte saliendo a la pista Para descansar Que me viene bien Tiene una corba muy cerrada Final asoto Muy rápido Vamos a bajar los caballos de Argel Último tramo Ya llegando asoto Vamos Y salimos al camino Ya estamos en Sato Vamos 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 Vamos